El Estado nunca fue neutral, para nosotros el Estado fue garante de modelos, por eso defendemos la fuerte intervención estatal en la economía nacional y sobre todo un Estado organizado y orientado a defender los intereses del pueblo argentino. Un Estado que le ponga freno a la concentración monopólica de los grupos y que juegue de nuestro lado. Por eso somos constructores de políticas estatales y reivindicamos el Estado presente en la economía y reivindicamos el Estado de derechos y el derecho al trabajo como cuestión central, a la educación, a la salud, a la previsión. O sea, de alguna manera nos reconocemos en ese Estado peronista, en ese Estado nacional, popular, en ese Estado que se forjó al calor de la participación popular y puso en discusión el país y la sociedad. Por eso pusimos al Estado como uno de los puntos a discutir en el campo popular. ¿Qué somos? ¿Por qué hay que tener perspectiva histórica? Porque hay que mirar para atrás y hay que mirar hacia el futuro. Entonces, ahí te empezás a sentir un poco más acompañado. A ver, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos el movimiento nacional y popular. Somos un movimiento nacional y popular que nació quizás en el grito de Tupac Amaru allá en el Cusco. Y somos el movimiento nacional y popular que escribió Bernardo de Monteagudo en ese diálogo entre Atrahualpa y el rey Fernando VII. Y somos el plan revolucionario de operaciones de Moreno. Y somos San Martín, y somos Dorrego, y somos los federales. Un pueblo es como una persona, quien olvida sus orígenes, quien olvida su nombre propio, quien olvida el nombre de sus padres. Va por la vida como un fantasma, aunque le vaya bien en la vida. Es alguien vaciado, es alguien que no tiene adentro absolutamente nada. Y un país, un pueblo, que olvida sus orígenes, que olvida a aquellos luchadores que a lo largo de su historia dieron su vida, fueron ejemplares. Yo veo algunos nombres que están allí, Walsh, Tosco, veo nombres latinoamericanos, Emiliano Zapata, Oelcheo, Martí, y son los nombres de las grandes tradiciones populares. Pero que muchas veces están amenazadas. Están amenazadas por aquellos que han vencido reiteradamente en la historia. Porque la amenaza no es solamente cuando ganan. La amenaza es cuando construyen un relato de la historia que lanza al olvido a todos aquellos que guardaron en su memoria, en sus historias y en sus luchas, la continuidad y la totalidad de las experiencias populares. Los demás presidentes hablaban siempre de unidad nacional. No había conflicto. Conflicto hay siempre en una sociedad. Mientras haya una sociedad con clases distintas, va a haber conflicto. Mientras haya gente que vive en un country y va a Europa cuando quiere y haya chicos desnútilos, hay conflicto. Quien en el conflicto lo puso sobre la mesa. Entonces dijeron que era un tipo confrontativo, que era un tipo que no podía hacer que viviéramos en paz. Y esto, que para algunos sectores fue muy molesto y muy irritativo, que fue el caballito de batalla de esta increíble doctora Carrió, que tenemos que soportar también por televisión, provocó a mi juicio un gran interés por parte de la juventud. El hecho de que él jugueteara con el bastón de mando, el hecho de que él anduviera con el saco abierto, medio desgarbado, no en pose de presidente, en pose de estatua de bronce, como en la calle de todos los presidentes, creó en la juventud una simpatía que me parece que es necesario decalcarla.